Dece mil cincuenta kilos herces en su día Y ahora, en vivo Desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama EWT en el Radio Católica Mundial presenta Pedro y los Onces Queda con ustedes del grupo musical católico Son by Ford, Pedro Quiles Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor Aquí estamos como un lunes más En Zona Cita, aquí en EWTN Radio Católica Mundial Estamos saliendo completamente en vivo Desde el Estudio 3 Aquí en EWTN, sí, en la central de EWTN En Birmingham, Alabama Y se está retransmitiendo a través del mundo Por esta red tan grande y tan hermosa Que la Madre Angélica, de verdad, de hecho para nosotros Es el nombre poderoso del Señor Bueno hermano, hermana, que me escuchas Comenzamos semana nueva Estuvimos celebrando, verdad, esa gran figura Esa gigante de la fecha de San Juan Bautista Y tenemos un tema bien interesante para todos ustedes Vamos a estar hablando de las higueras ¿Qué son las higueras? Miren, no son las... No, no, no son los higos que ustedes y yo estamos...